Sí, sí, gracias a Dios se nos dio, bueno, un triunfo importante que lo merecimos y bueno, no queda otra que hay que seguir laburando, ¿no? Partido raro desde tu punto de vista, digo, el hecho de que continuamente iba ganando uno, rápidamente se empataba. Sí, sí, vos sabés que los viene siempre, los viene pasando lo mismo, pero siempre nosotros, San Basilio intentó siempre conseguir los tres puntos y bueno, gracias a Dios se los dio, ¿no? Bueno, sirve también para ustedes despegar desde abajo, ¿no? Siempre hablando del promedio. Sí, sí, estamos bien nosotros, pero no se los daba por ahí la racha de que atacamos, atacamos y no podemos convertir y bueno, ahora, gracias a Dios, se los pudo dar los tres puntos, ¿no? Bueno, háblame, bueno, esto de, sabemos que hace años que estás trabajando en San Basilio, pero bueno, tomar el equipo en un momento difícil, como por ahí he escuchado hace algunos meses, cuando la parte económica no rinde o los refuerzos no rinden, siempre hay gente como ustedes que, bueno, ponen el hombro para sacar al equipo adelante y el club. Sí, yo creo que San Basilio, nosotros con Tocho ahí, ellos no se apuraron a buscar técnico y nosotros estamos dirigiendo por gracias a los jugadores, porque ellos fueron los que lo pidieron a nosotros y bueno, gracias a Dios estamos acá dirigiendo, ¿no? Es decir, el contrato rige hasta fin de año. Sí, sí, nosotros con Tocho no nos tiramos el DT, nosotros somos un empleado del club que ponemos un granito de arena todo el día, ¿no? Está bien, pero ganar un partido como hoy no es nada fácil, ¿no? Significa que se trabaja continuamente. Sí, no, no, está bien, sí, trabajamos toda la semana para esto y bueno, ojalá que se nos dio el triunfo hoy, ¿no? ¿Cómo viste el partido? El hecho de, como te decía recién, que hasta podíamos haber empatado casi al final, ¿no? Sí, un partido duro como es Begrano, que trata de jugar bien la pelota, nosotros también, nosotros, el sistema nuestro es continuamente atacar y bueno, hoy se nos dio, ¿no? ¿Te ha dado resultado? Porque has logrado buenos, importantes triunfos también. Sí, sí, gracias a Dios se nos dio, tratamos de la huerta toda la semana.